... Bueno, hay varios temas que podríamos emplear Para alcanzar tal vez una opinión Que le dé fortaleza a la editorial Y la palabra que elijo es corrupción Durante la década del 90 La inefable década del 90 Calificada después de que pasó esa década Del 2x1 o el 1x1 De los viajes al exterior De la potencialidad de la clase media Después que el vendaval se produjo El desmantelamiento del país se hizo evidente Y el modelito cayó en el año 2001 Para darle paso a la especificación Con la presidencia de Dualde Y el trabajo sesudo de Lavagna Como Ministro de Economía Para reinsertar a la Argentina Que había defaulteado su deuda La corrupción debe ser ubicada Como el elemento que junto a aquella frase Que se vayan todos Caló profundo en una parte de la clase dirigencial Que supo sobreponerse Ya que leyó las coordenadas Del conflicto y la demanda Para tomar esas banderas Y hacerlas propias Uno de los hombres que indagó Investigó profundamente El tema de la corrupción menemista Fue Moner Sanz Y entonces se arribaron Algunos veredictos Lineamientos que Han dejado hasta aquí Y han pasado muchos años Por lo menos una condenada Que es María Julia Sogaray Siempre tiene que haber una Para construir esa esperanza De que en algún momento Esto del toma y daca Se va a terminar En grandes volúmenes Porque es parte de la cultura argentina Y del mundo en un sistema capitalista Ahora bien El Club de París Que no es un club de fútbol Si no es la representación institucional De los países Que toman por sí Las empresas De esas nacionalidades Ha alcanzado un acuerdo Que ha sido festejado Por el oficialismo Cuando hace 10 años atrás Decíamos que cualquier pago de deuda Que fuese ilegal e ilegítima No solamente era antipopular Sino lesiva Para los intereses de la nación Y sin embargo Se propone el festejo De una deuda Que 8.000 9.000 No lo sabremos Porque siempre se patea hacia adelante Así que la pagarán Las futuras generaciones Además de las nuestras Es una deuda Que está Por lo menos auditada En una investigación Que realizó Alejandro Almos Gaona Que es el padre De uno de los patriotas Más desconocidos Contemporáneo Estoy hablando de Alejandro Almos Que logró En su investigación Sobre la deuda externa Contraída por la dictadura Y la gestión de Alfonsín Logró que un fallo histórico De julio del año 2000 Declarase No solamente ilegal E ilegítima la deuda Sino que Entregara un informe Pormenorizado De cómo Se había vinculado El sector privado Con el público Para lesionar Los intereses del país Por lo tanto Del pueblo Estoy hablando De 5 mil millones De dólares Que contrajo La dictadura militar Y vamos a pagar 9 mil Después se hizo Todo un trabajo Desde Amado Boudou Desde Hernán Lorenzino Por supuesto Kicillof Para decir que La deuda De la dictadura Había quedado fuera Lo cual Es falso De toda falsedad Ya que no se presentó Un solo documento contable Que dé credibilidad A ese título Entonces Hay que ser claros Y precisos En la información Estoy entregando Este dato Porque Alejandro Olmos Gaona Lo trabajó Dándole continuidad Al aporte Que hizo su padre Insisto Un patriota Desconocido Para la mayoría Néstor Kirchner Dijo Al poco tiempo De asumir No pagaremos La deuda Con el hambre Del pueblo Voy a señalar Tan solo un ejemplo Que es repudiable Y que explica El nivel de perversión En la provincia De Buenos Aires La semana pasada Yo les contaba a ustedes Que lo que se destina Para el almuerzo escolar Son 5 pesos Que los pibes Niños y niñas Que van A los comedores escolares No van a recibir Este año Carne Sí pollo Mucho hidrato de carbono Que me consta Que el presidente Del consejo escolar Y los consejeros escolares Hicieron las gestiones Correspondientes Ante el Ministerio De Desarrollo Social De la provincia De Buenos Aires Para decir Esto es inadmisible No podemos Armar un menú No se aguanta Los municipios Están aguantando Más de lo que pueden Eran 2 pesos Por desayuno Y merienda completa 2 pesos La noticia La noticia Que se conoció ayer Todavía oficialmente No se colgó En ningún lado Pero lo que se conoció ayer Es que El almuerzo Va a 6 con 30 O 6 con 40 Y el desayuno A 2 con 60 Es una cifra importante ¿No? Es muy importante La cifra Pero lo perverso Del asunto Es que Se recortó Entre un 25 Y un 30% Los cupos Con lo cual Tómelo de la deuda Porque es El método De dominación Más extraordinario Que se ha creado Sea quien sea Admin este país Será así Por lo tanto Hay que retomarlo Al tema Y exponerlo Y hacer un ejercicio Informativo Y debate De qué significa eso Yo lo invito A que Lo traslademos A ese brutal ejemplo De los negocios financieros Más voluminosos Y más escandalosos De nuestra historia Y lo pongamos En la mesa Escolar Que no debería existir Pero existe Desde hace muchos años ¿Qué va a hacer El directivo? ¿Va a recortar Los cupos? Con lo cual Significa que Algunos chicos Que hoy tienen El único plato De comida No lo coman O van a distribuir Lo que es insignificante Para que sea Mucho más Insignificante Esto lo hizo La provincia de Buenos Aires Que está activa Y es una ola Tan solo Para que lo piensen Es pura información Vamos a presentar El programa Y luego hablamos Con Dos compañeros Porque se cumplió Un aniversario De un hecho Que nosotros Lo hemos Trabajado Desde la historia No desde el caso Y que explica En gran medida Lo que es Un estado represivo Y punitivo Y como la impunidad Se construye No es una casualidad Sino una causalidad Presentación Y hablamos Este tema Trabajado Trabajado La última vez que estuvo Ángel y Gustavo En este programa Había En ellos Y también En quien les habla Creo que era un deseo Un deseo De que la justicia Sea un poco justa Aunque me aclaró Un abogado Que no es una cuestión De justicia Sino de sistema judicial Entonces Decir Que los que estuvimos En Mercedes Y por secretaría Del tribunal En lo criminal Número 4 Lo oral número 4 Dijo Este hombre Este policía Tiene que ser condenado La emoción El haber estado Tanto tiempo En la calle En haber hecho público En estar En permanecer Que es un desgaste Que no tiene palabras Con las que Uno puede explicar Lo que siente Una familia Lo que sufre una familia El arrastre que lleva La historia Las imágenes Los momentos Y se lo pregunté a Ángel Se mitiga Y Ángel me dijo Y no Y no Pero bueno Algo podíamos hacer Y creo que lo hicieron Indudablemente Lo que no esperaba Ángel Ni Gustavo Ni la mamá De Checho Es que Se mintiera Tan descaradamente El asesino Tendría que haber estado detenido Por lo menos Una semana antes Porque ya se sabía La sentencia Es una cuestión Cronológica No se puede esperar Hasta último momento Para que se le dé La noticia A la familia Y el asesino Ya por teléfono Y dice Te condenaron Me voy Esto no existe No existe Aquí hubo Un modus operandi Para que González Se fugue Antes de conocer La sentencia Bueno Son cuatro años Y se reavivan Y se reactivan Y no van a No van a pasar Más años Diferentes a esto Todos los años Serán igual Vos vas a estar Con la foto De Checho Vos vas a estar Organizando En la calle Algo A mi me gustaría Que puedan explicar Las palabras Que quieran O que puedan Que es Pelear Contra un sistema Judicial Porque ustedes Lo encargaron así Pero ahora lo están Viviendo En los cuerpos Lo están viviendo Ya no es una cuestión De palabras Sino de cuerpos Bueno Buenas tardes a todos En primer lugar Muchas gracias Por este espacio La última vez que estuvimos acá Como habíamos dado Como reflexión En un poco de paz Eso era lo que habíamos Alcanzado Sabíamos que no era El final de nada Más allá De nuestro caso Porque sabíamos Que peleamos Contra molinos de viento Contra un sistema Judicial Que encubre Este tipo de prácticas La mano represora De la justicia No queda otra Que defender A este espacio De la policía Que fusila A los pibes En los barrios El 3 de junio Del 2010 Lo fusilaron A Sergio Durante 4 años Estuvimos Organizando Diferentes actividades No bajan los brazos No bajan los brazos El dolor No se genera Cada 3 de junio Se genera Como familia Como familiares A diario El 3 de junio De este año Mucha gente Me decía Que bueno Entendía en ese momento Por ahí Por ahí el dolor Y la situación Que pasábamos La situación Que la pasamos La pasamos Hace 4 años Desde el momento Que lo fusilaron A Sergio A diario Cuando nos despertamos Lo recordamos Y lo vivimos Con mucho dolor Un dolor Que lo transformamos En una lucha Constante Sabíamos que Luego del fallo Que estábamos esperando Esta última palabra Que esta persona Sea detenido O librar Una orden de detención El día De la lectura De la sentencia Sabíamos Que no era el final Sabíamos Que debíamos No bajar los brazos Porque esto podía Salir para cualquier lado No pensamos Que iba a ser De esta manera Que nunca iba a estar detenido Gracias a A un tribunal El tribunal número 4 De Mercedes Que garantizó La fuga De este asesino ¿Y dónde sacás fuerza? Ángel Yo tengo Lucha y fuerza Gracias A mis hijos Que quedan A mis nietos Y a tomar conciencia Y a seguir luchando Porque Hoy por hoy No nos queda otra Y vos sacás la cuenta Si vos estabas presente Cuando yo bajé La escalera El otro día En Mercedes Y me dicen Que ya estaba detenido Y saco Y lo comunico afuera ¿Cierto? Y ¿Qué sé yo? Sentíse un alivio No una alegría Ni nada Pero sentíse un alivio Que no los 4 años Que llevamos trabajando Toda la familia Los amigos La gente de Correpi Que es lo que Los apoyamos bastante Este Habíamos logrado algo Por lo menos Una sentencia Y a los 3 días Va a Jalil El abogado Y le dice Que ya tenía La orden de detención En Florencio Varela Bueno Quedamos Quedamos así A los 40 días Más o menos Le llaman a Jalil Y le dice Que él estaba prófugo Ahora yo digo Una cosa Si Pienso ¿Cierto? ¿Cómo puede ser De que Primero Antes que el abogado Está la La fiscal Y la fiscal Se enteró recién Al otro día Cuando fuimos nosotros Si no La fiscal No sabía nada ¿Viste? Así que bueno Hay todas esas cosas De que Se trabajó mal Y de jugado Yo en el momento Mercedes Gustavo Creo que lo habrán charlado Con Jalil Que es El doctor Es uno De los abogados A detener Entonces Es una falta grave Si González Está prófugo Es porque Alguien decidió Que esté Prófugo Es que se escapó De una Comisaría Nunca estuvo Preso Y esto es muy importante Me parece señalarlo Porque Aguirre Mansur Que fue el que asesinó A A A Bregu Y a Carlitos Ojeda Quedó detenido Hace poco Se le bajó La prisión preventiva Si un pibe mata Se le baja La prisión preventiva El beneficio Que tienen Los policías Es que Garantizan Que no van a Entorpecer Ninguna acción Del proceso Bueno Digamos que No entorpeció González Pero cuando Se decidió La condena Ya estaba lejos González Entonces Eso es un Es un impacto Muy fuerte Para ustedes Y para la sociedad En su conjunto Porque el mensaje Que brindan es Esto es la impunidad Hagan ustedes Lo que tengan que hacer Y me parece Que hay que repudiarlo Y hay que accionar Contra eso Sí, sí Estamos Organizándonos Yendo Bueno A reuniones Semanales Con todas Las organizaciones Que nos acompañaron Hasta El proceso Del juicio Y que siguen Repudiando Este tipo De hechos Como bien Mencionaste El de Abregu Seguimos Acompañándonos Y dándonos Fuerzas Estamos organizando Posibles En una parte Un escrache Para hacer una Denuncia social Gracias también A medios Nacionales De comunicación Y medios locales De Mercedes Más allá Del medio De Moreno Que ustedes Siempre nos acompañaron Son medios Que están haciendo Una denuncia social Un escrache social Para el tribunal Número 4 Que presidió La doctora Miriam Rodríguez De Mercedes Bueno En ese marco Estamos organizando Diferentes actividades Para llevar adelante Con escraches A los tribunales Y más allá Del escrache Y la denuncia social Y la condena social Que estamos Estableciendo Como parte De esta organización Correpi Estamos Haciendo presentaciones Legales En la vía legal Donde estamos Haciendo un jury Al tribunal Donde procedió De mala manera Donde Esto que mencionabas Vos No tuvo Consideración Al pedido De la fiscal Y al pedido Del doctor Jalil De una detención Hasta la lectura De la sentencia En los tiempos De alegato Nosotros Consideramos Que este asesino Que está prófugo Néstraderán González Se fugó Los alegatos Luego de los alegatos Una semana antes Y armaron Todo un circo Para Apaciguar Un poco La fuerza Que traía Esta Esta denuncia De organizaciones Como La de Correpi MST Y demás organizaciones Que Venimos Compartiendo La lucha Entonces Armaron un circo Donde El mismo tribunal Fue el cómplice De Darnos la versión Porque acá No es que Una persona desconocida Nos informó Que estaba detenido Fue la secretaría Del tribunal Que dio lectura A la sentencia Y dijo detención Inmediata Fue la secretaría Del tribunal Que estableció Que esta persona Estaba alojada En una dependencia Policial El Morón Fue esta secretaría Que a la semana Informó Al doctor Jalil Que estaban Esperando La del traslado A una unidad Penitenciaria En Florencio Varela Y es este mismo tribunal El que Este Una vez Que estableció Todas las pautas Para que este Asesino Este prófugo Nos informó Que se encontraba En esta situación ¿No? Prófugo De la justicia Bien La última Ángel ¿Lloraste todo Lo que tenías Que llorar? ¿O hay momentos Si no te encontrás solo Para que no vean Que te quebras Y podés hacerlo Quienes Hemos perdido Un familiar Por situaciones Trágicas No esta Porque esto fue Una ejecución Siempre tenemos Ese momento De reencuentro Y de búsqueda ¿Vos lo podés hacer? Tengo una sola parte Cuando voy A estar con él Que voy solo Sí Ahí me descargo mucho Gracias viejo Gracias Gustavo No, gracias a vos Una sola cosa Para aclarar Porque siempre Hay que hacerlo No fue un hecho Confuso A Checho Lo ejecutaron Para que quede claro Porque hay algunos Que insisten con esto Sean respetuosos Con el dolor De la familia Digan que Sergio Casal Fue ejecutado Por este maldito policía Es lo que corresponde Porque además La justicia Así Lo dictamino Pausa Ya venimos La Cámara de Diputados De la Provincia De la Provincia De Buenos Aires Aprobó una nueva Ley de Procedimiento De Adopción La norma Fija un plazo De seis meses A los jueces Para decidir Sobre la situación De los menores En estado de vulnerabilidad Trabajamos Para que todos Los niños Puedan crecer Y desarrollarse En el seno De una familia Que los contenga Y les brinde amor Diputados Provincia De Buenos Aires De la Provincia Gracias por ver el video. 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 Esto también lo he señalado y lo voy a reiterar. Pero yo espero que ese pliego contenga un transporte acorde al crecimiento y a la situación que se vive en Moreno después de 10 años. Me acompaña Oscar Siburu, que fue secretario de Transporte, fue concejal, trabajó en el pliego que había enviado Gradín en el año 2004, que lo había copiado Gradín. Lo había copiado de algo que tenía la perlita. Esos temas ya lo hemos charlado con Siburu, pero la convocatoria a charlar con Siburu es, ¿qué espera él? Porque él conoció, fue parte, integró, estructuró, elaboró hace 10 años atrás un pliego y ahora tenemos que exigir o no, o esperar. Gracias por estar aquí. ¿Está apagado? ¿Sí? A ver, dame un segundo porque esto es televisión, ¿verdad? Ahí está. Bárbaro. Ahí está. Bueno, primero creo que lo que vos dijiste en la introducción es muy clarificador. O sea, yo creo que no tiene sentido los 120 días de prueba si no viene algo nuevo a lo que es, o diferente a lo que sería la prueba de la concesión así como está. Y eso significaría, cosa que desconozco, un trabajo muy arduo de evaluación que en un momento se iba a hacer con una universidad en cuanto a lo que es el transporte moreno y en cuanto había que ver en cuanto a lo que habría que modificar. No tengo conocimiento que esto se esté haciendo y también creo que hay un desconocimiento de cómo es el sistema de transporte en la zona del AMBA, ¿no? Porque en el interior del país es diferente, AMBA es área metropolitana, en el cual el transporte está sostenido totalmente en función de los subsidios. O sea, si no el boleto tendría que salir en el orden de 6 pesos más o menos. Al estar subsidiado el transporte se subsidian las unidades. Entonces se tiene que tener primero en conciencia cuántas unidades están subsidiadas para ver qué tipo de licitación se puede hacer. Ahora, ¿no llegamos tarde en todo caso? ¿O hay tiempo en 120 días para elaborar un pliego haciendo la gestión ante Randazzo, el Ministro del Interior, de decir necesitamos esto? O para prestar un servicio se requiere que la empresa o las empresas puedan tener tanta cantidad de unidades que garanticen eso. Porque creo que vos me lo dijiste y lo hemos vivido. Cada vez que se aprobó en el Consejo Deliberante en los últimos años una extensión de recorrido siquiera, no se logró. La última que tengo recuerdo fue Mayor del Pino, se hacía un itinerante, Alagastino levantando la mano y dice que el 23 llegue hasta donde llegue antes. Sí, sí, pero también esto fue sacando unidades de otro recorrido. O sea, la realidad es que hoy no se habilitan nuevas unidades subsidiadas, por lo cual está la imposibilidad de que hay ordenanzas que han sido dictaminadas por el Poder Concedente, en este caso legislativo, y no están siendo cumplidas en cuanto a recorridos. ¿Por qué? Por la imposibilidad, ya te digo, de la cantidad de micros que tienen que utilizarse para ese tipo de recorridos. Yo te lo preguntaba, ¿esto es una ecuación económica de la empresa? Es decir, si una ordenanza, yo la pregunta que me hago, si una ordenanza se vota, se sanciona y se promulga. No, es que más que una ecuación de la empresa, yo creo que termina por esta situación nacional, en este caso, cercenando el poder legislativo de los municipios. ¿Cómo sería eso? Y porque si vos haces un recorrido acorde a la necesidad, como bien se hizo en el Consejo, porque esto hay que recalcarlo, se han votado recorridos o extensiones en las cuales no han sido cumplidos por la falta de habilitación, en este caso nacional, de nuevas unidades. Pregunta, ¿eso lo tiene que gestionar la perlita? La perlita tiene que decir, yo estoy en condiciones de prestar la extensión, ahora necesito que me habiliten el subsidio para otra unidad. No, es un trabajo en conjunto. ¿Perdón? Es un trabajo en conjunto. Por supuesto, o sea, yo creo que toda empresa, en este caso, en cada municipio, debe llevar el acompañamiento del poder local en gestionar, como en otros tipos de áreas. El transporte se transformó en algo que se tiene que gestionar desde el gobierno, como otras áreas, por ejemplo, la acción social, o muchísimas áreas que se acompañan en el acompañamiento privado con el acompañamiento del poder estatal. Que el Consejo Deliberante le haya dicho al Ejecutivo, armen el pliego, inclusive con el antecedente del año 2004. ¿Qué está expresando? Y yo creo que, y con todo respeto, yo siempre con mucho respeto del Consejo Deliberante, el que no hay en este momento ningún concejal que en todo este tiempo elaboró un proyecto para hacer, aunque sea cotejado, con el que supuestamente va a mandar el Ejecutivo, si es un proyecto o si es directamente la prórroga de la concesión actual. Si es la prórroga de la concesión actual, ¿por qué no se le dio en septiembre y listo? Bueno, en este caso del Consejo, porque no tenía el expediente. No, no, pero digo, el Ejecutivo hubiera informado al Consejo Deliberante. No, es que la realidad, si hay 120 días, se entiende que se debería, en este caso, ser para evaluar un expediente. Si el expediente, lo único de dictamina de parte del Ejecutivo, es la prosecución de la concesión. Vos llevan un hombre que está cerca de Randazzo, ¿o no? Sí. Lo conoces. ¿Tenés alguna información que se ha gestionado en forma mancomunada entre la Perlita y el municipio? Termino la pregunta para que se entienda. ¿Se ha gestionado en los últimos meses para que haya subsidio a otras unidades y se puedan establecer nuevos recorridos? Bueno, pero aclaremos algo. Primero, estamos hablando únicamente de la Perlita. Lo que tiene que gestionar el gobierno, en este caso municipal, es un plan de transporte acorde a lo que se necesita Moreno, con la cantidad de unidades. Y después, en este caso, cosa que yo creo que no se llega en tiempo y forma, licitar esa necesidad para la Perlita o la empresa que viniera. Como para mí, y vuelvo a pedir disculpas si hay algún proyecto que desconozco, como no existe el proyecto, es que se va a prorrogar la concesión tal cual está. Bien, yo voy a hacer una mínima interpretación de lo que estás diciendo. Si hubieran tenido ganas de laburar, lo hacían. Esa es la impresión que tengo. ¿Por qué? Porque en campaña, año 2011, Mariano West dijo, tenemos dos temas para trabajar, que son muy importantes, estratégicos. La basura y el transporte. Es que yo creo que se empezó en ese... ¿Vos te acordás? Eran dos temas de estrategia. Yo creo que se empezó en ese sentido. También se le dio importancia a tránsito haciendo la Secretaría. Hoy, quizás, y bueno, si había varios proyectos que veníamos desarrollando, como cambiar, lo hemos hablado, cambiar el lugar que los morenenses van a hacer a tramitar la licencia de conducir. Y bueno, y por dos años pidiendo que eso te hiciera con el doctor Gradín y nunca Gradín había accedido. Y bueno, ahora, felizmente, que yo no estoy mal, lo van a cumplir. Lo cual, si el alejamiento de quien te habla sirvió para que los morenenses, digamos, definitivamente tengan un lugar mejor donde tramitar la licencia, bienvenido sea. Como así también otras mejoras que estaban proyectadas y nunca fueron concedidas en este caso. Te voy a hacer tres preguntas. La última es política, no de transporte. Porque estamos hablando de un servicio. Y me parece que insistir en esto tiene que ver con un efecto que lo entiendo periodísticamente, de la redundancia. No es lo que hace un gobierno todo el tiempo que machaca, machaca una idea. Bueno, periodísticamente nosotros podemos machacar una idea. Si yo dije que en el 2004 se elaboró un pliego que se ajustaba a ese tipo de ciudad o de localidad como es Moreno, 10 años después deberíamos tener un pliego que se ajuste a la evolución de la sociedad de Moreno. La pregunta es si se prorroga tal cual está. ¿Cómo se resuelven los problemas de transporte? No, pero muy distinta era la realidad de cuando se sancionó ese pliego que estábamos recién saliendo de la crisis del 2001, donde se estaban las empresas quebrando y donde no había competencia. Y donde quizás hasta esa época por ahí en pérdida, porque las empresas estaban quebrando, por eso el subsidio ha sido bienvenido y vemos unidades nuevas. Quizás no las necesarias, pero unidades nuevas. Entonces ese pliego fue acorde al momento y la única competencia de ese pliego, si bien recordás, fue la mutual del Colmenar, que después por esa misma situación y cuando nació el subsidio termina matando el emprendimiento del Colmenar por no estar subsidiado. Ahí te marca la realidad que el subsidio es fundamental hoy en el transporte público del AMBA. Haciendo esa salvedad, yo creo que es muy diferente la necesidad hoy de transporte en Moreno. Es por escenario. O sea, el escenario económico, el escenario de cantidad de, digamos, de habitantes, la saturación que tienen las rutas de ingreso a la estación que deberían hacer que en algún momento se cambiara el eje, que no fuera la estación si no tuviera otro eje. Lo que se viene, yo digo, debería ser para ahora, pero para años posteriores, indudablemente es la conexión a través, digamos, de los túneles que están haciendo de Norte-Sur, que no se va a llegar para estos 120 días, sin duda. Bien. La respuesta es adada. Esto es lo que entiendo. Si es mejor el escenario que hace 10 años atrás, debería consolidarse un pliego que responda a eso. Ahora, lo que vos me estás diciendo, lo que estás diciendo la audiencia, es que no hay tiempo, que se pueda prorrogar tal cual está el contrato del año 2004. Entonces, la última pregunta en tema de transporte es, ¿cuánto más puede explotar esto? Porque esto está explotando. No, no, esto está colapsado ya hace tiempo. Bueno, ¿cuánto más puede explotar? Moreno, pero ya lo hemos hablado en otro programa, no es que lo vengo a decir ahora, Moreno en cuanto a transporte está colapsado hasta por una, digamos, construcción, no sé si es la parte, no sería arquitectónica, pero sí el diseño de la ciudad de Moreno con entradas y salidas de la estación con calles angostas, que ya no soportan más el paso, no de los colectivos, porque los colectivos es una necesidad, sino el paso de los vehículos, con todos los vehículos convergiendo a la estación de transporte y tenemos con una empresa que yo creo que por la necesidad es única y en la provincia de Buenos Aires con, no sé, 35 o 36 recorridos comunales, lo cual no se da en ningún otro municipio. En este municipio no tenemos empresas de transporte provinciales que entren en los barrios. Hay muy pocos ejemplos de esto, creo que ninguno sería. Ahora tenemos el ejemplo nuevo de la empresa... La 3.65. Bueno, ese es un ejemplo de que, por ejemplo, la empresa entra al barrio con recorrido provincial y lo saca, desgraciadamente... Para José C. Paz. Y sí, porque no puede haber un recorrido comunal que lo saca Moreno porque no hay unidades, digamos que sean, en este caso, subsidadas para cumplir ese recorrido. Bien, si más o menos se da lo que está señalando Siburu, y yo coincido con el análisis de Siburu, no solamente va a ser un fracaso en términos políticos, sino que lo que está detonándose se detona y se detona cada vez más. Entonces, uno no puede esperar que esto se resuelva, sino que el conflicto vaya increyendo. ¿Por qué? Porque no se trabajó. Solamente por eso. Hay una ordenanza... No se le dio entidad y el valor que esto tenía. Vos me dijiste hace poco, el que resuelva el tema del transporte queda en la historia. Bueno, algunos han dejado pasar la historia. Siguen cayendo en la desidia. Ni siquiera es corrupción. Ni siquiera, fíjense que yo soy el monopolio de transporte de la perlita, tengo una opinión formada, pero ya no creo que sea una cuestión económica. Yo creo que es una cuestión de desidia. Esto deja nacer y, bueno, de alguna manera se resuelve. Pierde la política. Por goleada pierde la política. Y lo último que te quiero preguntar es, en términos políticos partidarios, la 17, ¿está siendo observada permanentemente por Mariano Hués como dirigente político? Ya no estoy hablando de la gestión, sino como dirigente político. ¿Es permanentemente observada? ¿Considerás que hay una persecución o no? No, no se puede hablar de persecución. Son diferencias políticas. Y en la política uno marca estrategias. O sea, Mariano consideró que quizás, ya te decía, lo dijo muy claramente, que no quería dentro del Ejecutivo secretarios que tuvieran expresiones políticas. Yo expresé mi expresión política por Randazzo. Siempre dije que para mí no era un pecado haberlo expresado porque Randazzo estaba dentro del frente de la victoria. Y después terminamos en algo tan bizarro como compartiendo un acto la semana pasada. Yo creo que hubo apresuramiento. No puedo hablar de persecución. Yo no creo que esto sea así. Sí, creo que hubo un objetivo. Y el objetivo era, digamos, creyendo que quitándome un cargo en el Ejecutivo a mí me perjudicaba. Yo creo que fue un error de apreciación. Porque uno, gracias a Dios, y gracias a que hay gente que tiene respeto por la capacidad y la trayectoria, me ha ofrecido un trabajo en un distrito muy cercano y bastante más importante que el que cumplía en Moreno. Yo creo que todo, no sé, la gente que es formadora de opinión, los compañeros, los mismos compañeros que están con Mariano, los empresarios, dijeron, si a esta persona le pidieron la renuncia sin tener otro motivo que nada más el pensar diferente políticamente y en un distrito vecino se le da una confianza como me dio el compañero intendente en Chelerí, está malo, no debería ser. Creo que ese es el análisis de hasta los que menos te quieren, el análisis lógico. Y después lo demás político, yo hace 10 años que vengo trabajando con Florencio, creo que quedó muy explícito en, digamos, la venida del Ministro hace poco de que hay un vínculo muy estrecho y uno está trabajando en lo que Florencio, digamos, indique que uno tiene que trabajar. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, pausa rápida y nos quedan dos temas muy importantes para compartir con ustedes. Ya venimos. Gracias. 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 Los jóvenes son funcionarios que responden al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Y Nicolás, que sería el autor o es el autor responsable, materialmente responsable del crimen de Marcelito, se fugó. Se fugó el 22, ¿verdad? El día 22. El 22. ¿Vos considerás que se podría haber evitado la fuga? Muy buenas tardes, primeramente. Gracias. Mire por estar acá. Sí, se podía evitar la fuga. ¿Sí? Se pudo evitar la fuga. Hay muchas cosas para hablar, pero vamos a hablar lo más que podemos. Hace aproximadamente 20 días atrás, a mí me viene Fuentes cercana a Nicolás, muy cercana, y me comenta que ya estaba todo planificado, que ya estaba todo arreglado y que Nicolás iba a salir en libertad. ¿Quién te cuenta, cuando decimos cercano, no tiene que ver con las redes sociales? No tiene que ver con fotos. No tiene que ver con fotos, no tiene que ver con nada. Entonces yo en este momento le digo, no puede ser, no puede ser porque yo estoy yendo toda la semana con la Fiscal Lobos, la Fiscal Lobos me atendió muy bien, estuvo conmigo todo ese tiempo, le digo, y estoy yendo con ella y el procedimiento sigue, y falta todavía para el juicio. Entonces yo al otro día me acerco a la Fiscalía, hablo con la Fiscal Lobos, le comento el tema que se estaba planificando, que Nicolás salga antes que cumpla los 18 años, que ya estaba todo arreglado con la mamá de Nicolás y con la gente del lugar donde él estaba, que es el nuevo dique de La Plata. La Fiscal Lobos me atendió, me manda a hablar con la doctora Guarino, en Paso del Rey. Yo ese mismo día me voy hasta la doctora Guarino y me atiende su secretario. Le comenté lo mismo, lo he dicho a la doctora Lobos y me dice que yo no me guiara por comentarios y que él estaba en un lugar muy cerrado y que no se podía fugar de ahí. El instituto es cerrado, ¿eh? El instituto es cerrado. Ahora, no tan cerrado. No tan cerrado. Evidentemente. Evidentemente no tan cerrado. Yo inclusive vi foto por Facebook, he subido por todos lados, que la mamá había llevado un celular, él usaba celular ahí adentro. Inclusive había entrado la novia que es de 17 años, una piba menor. Había entrado el hijo de él, que es un bebé recién nacido. Yo voy y le pregunto a la jueza si tenía autorización para entrar y me dijeron que no, que no tenía. Pero esa misma persona que a mí me comenta eso me dice que la mamá tenía una muy buena relación con el jefe de ese lugar. Con el jefe del instituto. Del instituto, que yo lamentablemente no sé el nombre. La doctora Guarino me dijo ayer que, bueno, se libró una orden de captura internacional porque presume que ya habría salido del país hacia el Paraguay. ¿Alguna vez pudiste hablar con la mamá de Nicolás? Yo hablé con la mamá de Nicolás, a mi hijo lo matan el 21, y yo fui a hablar con ella el día 23. ¿21 de septiembre del año pasado? El 21 de septiembre del año pasado. Yo voy a hablar con ella el día 23, cosa que ella no me atendió. Y bueno, yo pasó 10 días y lo intenté hablar con la mamá de Nicolás otra vez. Y lo pedí por favor, ese día sí hablé con la mamá de Nicolás. Lo pedí por favor, le digo... ¿Le pediste por favor que se entregue? Por favor que le entregue al hijo. Le digo, porque vos vas a poder ir a ver en un penal, vos vas a poder visitar a tu hijo, vas a poder pasar un fin de año, vas a poder pasar muchas cosas con tu hijo, cosas que yo no voy a poder pasar. Y yo no quiero que tu hijo mate a ningún chico más, y no quiero que tu hijo vuelva a matar a otro de mis hijos. Porque yo tengo dos hijos que son más grandes, y no sé, es algo, una cadena de no parar, y yo eso no quiero que llegue. ¿El barrio? El barrio... ¿El barrio antes del asesinato de Marcelito? El barrio antes del asesinato de Marcelito era un barrio, una zona libre. ¿Libre? ¿Libre para qué? Para todo. Después que pasó el asesinato de Marcelito, el barrio se quedó tranquilo, fue un... como yo le dije, tenía que morir un pibe para que el barrio se normalice. Es que mataron 13, más Marcelito. Sí, más Marcelito. No es un pibe. No solo un pibe. Por lo menos, como dijo la jueza, los que tenemos registro... Hay 15 pibes muertos en la zona de Villanueva. Cuando decís, Emilia, libre para todo, en eso también estaba Marcelito, es decir, expuesto a eso, como todos los pibes. Como todos los pibes. Marcelito ese día fue una cosa que... Marcelito me pide para ir a pasar el día al amigo con los pibes del otro barrio, del colegio. ¿Marcelito tenía 15 años? 15 años tenía. Digo, por eso el inmunitivo, ¿eh? Claro. Era un niño. Sí, era un niño, era el Marcelito del barrio. Todo lo querían, con quien hablás, era el Marcelito del barrio. Entonces, Marcelito me pide, y yo le digo que no, por todas las inseguridades que hay. No quería dejar salir por las inseguridades de todo que hay. Entonces, él no sale. A las 11 de la noche me pide para ir a la casa de la novia del otro, mi hijo, que estaba a cuatro casas de mi casa. Tres, cuatro casas. Yo la dejó ir porque el pibe de ahí había retirado una nebu, que la habían dado en el colegio, y me pidió para ir a jugar a la nebu. Entonces, yo le digo, anda, pero de esa casa no saliste, quedás ahí. Y ahí adentro lo vino y lo mató, adentro de una casa. ¿Lo mató por qué? Lo que yo tengo, la declaración de los que estaban a ir, que era el nenito que estaba jugando con él, y la otra chica, era que Nicolás entra dentro de la casa porque Nicolás era un pibe más del barrio. Era un pibe más del barrio, pero ahora era un pibe... ¿Lo conocía Marcelito? Lo conocía todo. ¿Y Marcelito a Nicolás? Todos se conocían. Era pibe del barrio, pero solo que todos lo respetaban a Nicolás. Era un pibe respetado, pero no por su forma de decir una persona buena. Era un pibe respetado porque él le miraba feo y sacaba un arma y te daba un tiro. Por eso era respetado. Entonces, todos tenían miedo de Nicolás. Era un pibe que tenía 17 años, vivía las 24 horas al día con una 9 y un 22 en la cintura. Una moto grande, tenía una moto grande, y su vida era esa. Te hago la última, Emilia. ¿Qué pudiste hacer en estos días? ¿Y de qué manera librás una lucha protegiendo a tus hijos y criando a tus hijos? Yo, no sé, la verdad, yo ando todos los días pensando si vuelvo a mi casa, si no vuelvo, si mis hijos van al colegio y vuelven o no vuelven. Yo, lamentablemente, lo que sucedió ahora, yo digo que se podía haber evitado. Aparte, a mí no me avisan que Nicolás se había fugado. Nicolás se fuga el día 22 de mayo. Yo me entero el día 27 por Facebook, me entero. Porque un pibe me manda un mensaje del Paraguay, me manda un mensaje preguntando si yo sabía lo que había sucedido. Yo le digo que no y me dice que Nicolás se había fugado. Voy a la comisaría, lo pregunto y me dicen que sí. Voy a la doctora Guarino, a la doctora Lobos y pregunto qué pasó con lo sucedido. Porque yo necesitaba una respuesta. Y la única respuesta que tienen es que ellos no son responsables del lugar. Emilia, gracias. Y lo que necesites decir y comunicar este espacio y creo que el canal está a disposición tuya. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y es una lucha a seguir. Y bueno, voy a seguir luchando y pidiendo justicia por mi hijo. Y lamentablemente tenemos un asesino más suelto en la calle. Hacemos la pausa breve, señor director, y nos queda el último tema para compartir con la audiencia. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de seis meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Ay, una velocidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Espere, espere que tengo que hacer algo. ¿Estoy bien, no? Ah, eso es una comunicación. Esta es la televisión, siempre me gusta. Karina, ¿estás de acuerdo? Sí. Buenísimo. Bueno, lo que no están de acuerdo con el gobierno municipal y tienen toda la razón. Son los vecinos de lo que alguna vez yo titulé la gran pileta, y como algunos saben que soy de Córdoba, le había propuesto a la Intendencia de Arregui traerlo a Meolans y que haga un par de braseadas sobre Benisario Roldán. Porque no se requiere de mucha lluvia para que eso se transforme en una gran pileta, pero por fuera del espejo de agua sucia, hay que mirar hacia el costado, y es el barrio. Y el barrio tiene habitantes. Y la verdad que el corte de Benisario Roldán de hoy es la explicación de una espera de muchísimos años. Bueno, aquí hay una vecina, Silvia, que nos acompaña, porque hace una semana... Está prendiendo el micrófono, a ver, déjame ver. Sí, ahí está. Bueno, hace una semana que viene el corte, y yo no espero que se hagan las obras, porque es una obra estructural, evidentemente, que se tiene hace en Benisario Roldán, pero ustedes decidieron poner un fin a esto. Es decir, aquí estamos, nosotros somos vecinos y existimos. Así no vivimos más. Sí, ante todo, buenas tardes. Sí, la verdad que estamos cansados de que hagamos reclamos y no seamos escuchados, o sea, nadie nos escucha, más allá de que las calles no se puede ya transitar, o sea, una ambulancia no podría pasar. O sea, no hay forma de que podamos ser escuchados de nada, pagamos impuestos, pagamos impuestos caros. Y la verdad que, bueno, estamos decididos a hacer lo que sea necesario para que esto podamos solucionarlo de alguna manera, porque la verdad que... Ahí tenemos las imágenes, ¿eh? Las calles están completamente anegadas de aguas, o sea, hay gente enferma, ancianos, a una cuadra y media de ahí hay un colegio primario, un jardín, y bueno, los chiquitos van a la mañana, se sacan, se remangan los pantalones, se sacan las zapatillas para poder cruzar, porque es imposible de otra manera cruzar. ¿Están bancando todos los vecinos en la parada? ¿O hay algunos que te dicen a vos, porque vos sos una vecina muy caracterizada, muy decidida en ese sentido del planteo, decir, esto no se arregla, están haciendo política, ¿nadie te ha planteado eso? No, 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 por el momento no, no, no. ¡Qué bueno! Es decir, que todos están de acuerdo en ver que lo que se observan imágenes, pero ustedes lo padecen todos los días, ya es insoportable. Ya es insoportable, no, no, no hay forma de que lo podamos arreglar, por eso los otros días hicimos el corte, o sea, cortamos la calle para ser escuchados, y bueno, y mañana se va a cortar Ruta 25. Mañana cortan Ruta 25. Mañana cortamos a la una de la tarde Ruta 25 y Gaona, y queremos que mañana nos den una solución. O sea, el corte va a ser indefinido hasta que se solucione esto. Decime, la municipalidad cuando hacen el corte el primer día, porque yo estaba siguiendo la noticia por los compañeros del servicio informativo, ¿hicieron algún tipo de obra en el barrio? ¿Hicieron sanjeo, limpiar algo? ¿Hicieron algo? No, 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 no hicieron nada, y compraron un terreno, en una esquina, en Belisario Roldán, un terreno que era baldío, y ahí pusieron máquinas a trabajar. O sea que el intendente, para él, y para las mejoras, para todo lo que sea para él, beneficio de él, o sea, puede poner máquinas a trabajar. La calle que yo, o sea, mi cuadra, y la cuadra de todos los vecinos, las calles paralelas a Belisario Roldán, están todas anegadas. O sea, no se pueden transitar. ¿Qué tenés? ¿Canadá? ¿Cuál es la calle paralela? Canadá, Lola Mora, Beria Mitre, Larreta, o sea, están todas, todas las calles están en una condición que... Es decir, está bien esto que lo puedas explicar, porque además de lo que es Belisario Roldán, que es una especie de pollo, porque los dos barrios están arriba, es un nivel de cota que está superior a un barrio de un lado y otro, además de eso, hacia adentro en Jardines, la destrucción ya es insoportable. Es decir, son las dos situaciones que se complementan, Belisario Roldán y las paralelas a Belisario Roldán. ¿Es correcto? Es correcto, sí, sí, sí. No, no, las paralelas, o sea, tampoco están... O sea, yo lo que me doy cuenta, o sea, el barrio lo que nos damos cuenta es que el intendente del otro lado de Ruta 25, él arregló las calles, pavimentó las calles, puso cloacas, nosotros no tenemos ni cloacas, ni pavimento, no tenemos nada, o sea, de aquel lado él nos tiene abandonados por completo, o sea, que él dividió, como si de un lado de Ruta 25 fuera un país y del otro lado fuera otro, o de un lado fuera un intendente y del otro lado fuera otro. ¿De qué manera se vive con el barro? Muy mal, muy mal, muy mal porque no podemos, ya te digo, no podés salir caminando, no podés salir en bicicleta, no podés salir en auto. Ahora, ¿se han acostumbrado? Porque hace muchos años. O sea, sí, hace muchos años que vivimos padeciendo eso y estamos cansados. Por eso yo ahora propuse, y lo voy a mantener, aunque sea que trabaje día y noche, aunque sea que esté, o sea, los 365 días del año, con la gente, nos propusimos a no pagar ningún impuesto más. O sea, que él se dé cuenta que los impuestos, Barrio Jardines 1 no los va a pagar más, porque yo me voy a encargar de que así sea, de que ningún vecino pague un impuesto más, porque estamos cansados. O sea... ¿Es zona residencial? Es zona residencial. Yo pago un impuesto, una zona residencial, luz e impuestos. Entonces, ¿cómo es? ¿Residencial para vivir dentro del barro? Yo quisiera que él fuera un día, y estuviera un día entero, el día que llueve, caen dos gotas, no se puede salir de ninguna manera. Yo quisiera que él estuviera ahí con su familia para que viera lo que padecemos todos nosotros. Ahí hay ancianos, hay gente enferma, hay niños. O sea, estamos cansados de vivir así. O sea, no es la solución de cortar una ruta, pero es lo único que nos queda. Bueno, muchas gracias. Mañana a las 13 horas estaremos allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Solamente para cerrar el programa, si Silvia expresa lo que expresa, es porque usted, señor Intendente, y el Intendente anterior, no vieron a Silvia de los vecinos. ¿Sí? Espero que lo puedan entender, porque no veo a caracterizada a Silvia como una persona que se dedique a cortar la ruta. Tan solo es una mujer que quiere que la respeten. Y es algo que ustedes no han tenido con ella y con tantos vecinos de Moreno. Hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias.